Exelda Marrubo Díaz es estudiante del prestigioso y muy tradicional colegio Bifi de la ciudad de Cartagena presentado por las monjas franciscanas exactamente que recuerda usted de sus años de estudios cómo era ese colegio cómo era estudiar con monjas este cuento que estudiar en la época mía de los años 70 a los 80 más o menos se rompieron los paradigmas de lo que era estudiar con monjas yo había estudiado antes unos dos cursos algo así en la presentación también que era de monjas pero por motivos de mudarnos a tus barcos me pasaron al Bifi y encontramos allí unas monjas muy queridas franciscanas totalmente dadas a sus estudiantes eran más que profesoras amigas comprensivas 100% para sus alumnas había también docentes particulares y bueno una época maravillosa nosotros en esa época ya no decíamos sor María ni sor Teresita ni sor ninguna sino le dábamos del tú tanto a las profesoras profesores como a las hermanas ya cuando era una hermana mucho mayor porque nos tocó unas monjas nos tocaron unas hermanas muy jóvenes pero habían unas que eran mayorcitas y que te ocupaban también un rango alto dentro de su jerarquía eclesiástica ya a eso sí se le decía hermana porque era en ese entonces por ejemplo la hermana Berta que era la directora de todas las monjas a nivel nacional pero ya con la directora del colegio sí le dábamos del tú obviamente con el respeto que se merecía nada de sobrepasarse ni esos atrevimientos que se ven hoy en día entre los estudiantes bueno como era un día común y corriente a qué hora se entraba en cómo era el ambiente que se vivía en clase ya en esa época entrábamos muy temprano al colegio era una sola jornada no eran las dos jornadas entrábamos pico seis y media a las seis cuarenta y cinco ya estábamos en clase iniciamos digamos que ya como la clase de la catedral en sí a las siete de la mañana y salíamos a la una de la tarde dos y media una de la tarde más o menos empezábamos siempre con una oración en el patio la bienvenida las recomendaciones diarias del buen comportamiento del buen uso del uniforme todas esas cosas que le enseñan a uno después a vivir su vida diaria con respecto a los docentes era era algo que nos recalcaban todos los días confianza pero con respeto bueno mucha gente egresada de instituciones educativas religiosas ponderan muy positivamente la formación integral que se daba especialmente en el aspecto ético y moral la mayoría de la gente en la calle no ve eso así como veían ustedes eso desde adentro mira te digo que nosotros mismos éramos una época diferentísima yo tuve la oportunidad de estudiar en dos colegios y era fue totalmente distinto el primero lo hice en primaria un saludo de primaria en la presentación y en esa época ya era mucho más rigida las hermanas pero ya cuando me tocó el bachillerato fue totalmente distinto nosotros sí mucha rezo que eso hoy en día nos ha servido mucho para nuestra formación personal y pero había había la confianza el respeto y no no teníamos ese pago ese miedo favor a la ayer viene la mujer no éramos amigas éramos amigas con ellas se les confiaba mucho tú sabes que en la docencia bueno yo hoy en día soy docente también y siempre hay los diferentes roles que trabajamos somos mamás somos tías somos abuelas somos la confidente somos la psicóloga médico a veces enfermera en fin con las hermanas nos pasó eso nosotros íbamos a paseo a la playa cantábamos jugábamos en la hora de recreo con ellas cosa que hoy en día pues no sé si todavía lo estarán haciendo pero a mí me tocó te puedo decir que una época muy muy bonita muy chévere nosotros recordamos esas hermanas con mucho cariño bueno las dificultades propias del crecimiento de la gente que llega a la docencia de la rebeldía cómo era la tolerancia de esas no, eran súper consensibles claro que ya las que se pasaban de de exceso digamos así ellas daban las diferentes oportunidades pero sí como en todas partes había que respetar las normas del colegio pero allá se tiraban zapatos para robar mangos hasta que ellas al fin encontraron la forma de dejar que nosotros obtuviéramos los mangos pero que no tiráramos los zapatos porque después a las finales de la semana el árbol los árboles que en el centro del colegio hay varios árboles de mangos entonces parecían eran unos arbolitos de navidad llenos de tenis porque no los dejaban bajar tocaba irnos para la casa hacer el castigo sin un zapato entonces claro teníamos que decirle a los papás que pasaba ya se sabía que había la citación el compromiso la firma de comportamiento y todas esas cosas bueno situaciones por ejemplo cuando se presentaba un caso de una embarazada cuando había chicas con novios pues complicados noviazgos que no eran tolerados en su casa sí, no, eso era, a mí me pasó mi papá era una persona que no aceptaba novios de ninguna clase ni amigos siquiera eso no, él decía, él si tú eras amigo de él y me decía oye, oye, tu hija está muy bonita me hace el favor y a mí me respetas a mí y aquí no me vienes más y de una iba cortando pero ellas eran muy, muy comprensivas a la hermana que, la hermana Sony, Sony Gutiérrez y la recordamos todas con mucho cariño Sony le tocó una vez llamar a mi papá para decirle, bueno y qué te pasa ya, ella está grande déjala que tenga sus amigos que tenga sus noviecitos no señor entonces, pero ellas siempre nos daban la mano nos daban la mano había, bueno, yo por lo menos tuve unas experiencias en el colegio espectaculares para que me aquietaran era muy hiperactiva participaba en todo en baile, en básquetbol, gimnasia, danza, teatro en todas las actividades extracurriculares o curriculares porque había ocasiones que había que hacerlo dentro de la materia ahí estaba yo entonces, no, no, no tenía opción porque hacía lo que tenía que hacer y lo hacía bien y las mojas nos patrocinaban eso y ellas decían, las niñas que participan en deporte tienen que tenerlas en cuenta las niñas que participan en la tuna yo participé en la tuna entonces, cuando iban al salón a preguntar las niñas de la tuna, ahí iba yo las niñas de básquet, allá iba yo las de salto largo, allá iba yo por qué, por mi estatura pues me entrenaba, el profesor Balanta que en paz descanse era magnífico, un entrenador espectacular y nos hizo sobresalir en los deportes lo mismo que el profesor yo creo ay, ahora se me escapa el nombre que él, este profesor que te quiero hablar se casó con una de mis compañeras hoy en día es una pareja muy linda tiene unos hijos muy bellos también Amaury Amaury, me acuerdo y Amaury era también un entrenador espectacular él quería que yo hiciera gimnasia me decía que yo tenía habilidades para hacer gimnasia artística pero niño, en una de esas en vez de pararme de manos me parejo de codos y allá voy y entonces pero ya después a cada quien lo iban ubicando en lo suyo y eso hoy en día te digo a muchas personas nos sirvió para para enfocarnos en lo que es la vida de nosotras hoy día bueno, maldad de espilatuna las más comunes las de más castigo imagínate allá nos tenían como regla antes de salir del colegio limpiar los cupitres las paredes para que ya después viniera el pintor y fuéramos como más fácil la cosa pues ahí se formaba una recochón de esos es espectacular porque cogíamos jabón y allá íbamos guau guau poníamos barritas pedacitos de tiza porque a mí me tocó en la época de la tiza sobre los las aspas de los abanicos y los prendíamos a todo y eso era una ametralleta jugábamos a las maquinitas de papel y las metíamos dentro del cubitre cuando el profesor se descuidaba tac 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 y después volteaba y nadie era y de nuevo tac 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 y nadie era jajaja hasta que al fin ya le tocaba a uno porque entonces el profesor decía bueno si no no nos dejan la cuestión y no van a decir quién es porque éramos muy unidas para todas esas maldades les pongo mal en conducta les bajo la nota y entonces ya ahí sí cambiaba la cosa la tiradera de zapatos para los mango nos metíamos ellas tenían un un patio espectacular las monjas y también tratábamos de meternos allá para coger mango hasta un día que nos salió una zorra y otro día nos sacaron los perros y se acabó y ahí fue cuando las monjas dijeron no vamos a coger recogemos los mango con el tela cosecha y de salón en salón los vamos repartiendo ahí por ese lado se acabó ese desorden pero hacemos maldades bastante uff bueno como como era la vida de las internas de sus compañeras internas bueno eso no te puedo decir exactamente como era como todo internado pues había sus horarios rígidos las horas de entrada y salida las horas de estudio el rezo pero normal ellas podían salir a hacer los trabajos en grupo y y y y te hacían su vida normal porque nosotros salíamos de hoy de hecho hoy en día todavía con dos de estas compañeras nos encontramos y nos reunimos nosotros teníamos un un grupo de amigas que que nos llamamos las amigas por siempre y viajamos hacemos hemos ido a Cuba a Estados Unidos aquí en Colombia también hemos ido a Medellín a Bogotá a la Guajira y se un viaje a la Guajira espectacular lo pasamos delicioso y se ha mantenido la somos como 60 de esa promoción que fueron ciento y algo somos 60 que nos hemos contactado y hemos contactado más pero que se hayan venido y encontrado a las celebraciones que hemos hecho las misas y todo somos como 60 bueno que tienen un chat tenemos un chat y y ahí el chat de las que viajan porque no todas viajan eh y así pues se han reencontrado las que fueron las grandes amigas en el colegio hasta con algunas que no terminaron por indisciplinar en el colegio nuevamente y de quienes a veces ni fuimos amigas ahora somos muy buenas amigas bueno los buses tenía buses el bife como era una jornada el bus del colegio lo manejaba el señor Miranda me acuerdo era un bus blanco con rayas azules el señor Miranda era una maravillosa persona de hecho estudié con una hija de él en el colegio y una hija de él fue profesora también de nosotros Edith Miranda se llama se llama se llama no sé de ella exactamente eh pero nosotras yo vivía en Tumbaco en esa época entonces ya para Tumbaco no había ruta entonces tocaba que nosotros contratáramos un bus que nos trajera y nos llevara más que todo era en la mañana eh yo no me venía en el bus porque pasaba muy temprano entonces a mí me daban el chance otros papás de otras amigas que estudiaban conmigo y a al mediodía así como mi papá trabajaban eran docentes entonces ya no me podían llevar ni ni la persona que nos traía se nos podía devolver entonces cogíamos el bus y eso era te imaginas cincuenta peladas ahí metían en un bus cantando y jugando y de todo bueno nombres de profesores que recuerde compañeras de estudio situaciones o cosas estresantes que se hubieran presentado si yo tengo una muy 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 que te decía que ahí me tuvieron que poner de representante del consejo estudiantil y eso para poderme aquí está porque yo soy todavía y soy como impulsiva explosiva cuando veo que las cosas no son como deben ser no me callo fácilmente entonces en esa época había un profesor nosotros Daniel Benítez venía de un colegio mixto o masculino en esa época creo que era solo la esperanza no sé tú me corriges si sabes era entonces le decían allá el diablo y acá éramos puras monjas profesoras y uno que otro profesor pero nadie con ese estilo así militar ni imponente ni sí y con él tuvimos un encontrón fuerte entonces eso me costó a mí la pérdida del segundo año de hecho hoy en día tengo dos grupos de compañeras con las que me debí graduar y con las que me gradué pero me frecuento más con las que me debí graduar bueno hace algún tiempo unos dos tres años hubo una conmoción en la ciudad una huelga en un colegio privado además de monjas usted me dice que en sus tiempos también se presentó nosotros mira teníamos una hermana que se llamaba margarita santa margarita santa sí y ya habíamos tenido a la hermana sony como rectora entonces fue un cambio totalmente brusco y además de eso llega este señor daniel este profesor daniel benito a ponernos ese régimen militar y ahí fue cuando se armó la primera huelga del colegio privado pero a nivel interno eso no salió como la otra vez salió al público eso fue a nivel interno porque el colegio tenía algo bueno y así como nos evaluaba nosotras los docentes nosotros pudiéramos evaluar los docentes los administrativos y a todo el personal que confirmaba la institución entonces en esa en esa evaluación hicimos una campaña para que nadie colocara nada en contra de nadie simplemente que se fuera la rectora que estaba que habían nombrado y que volviera sony gutierro y lo logramos porque la hermana berta que era la general de todas cuando vi esa caja llena de todo ese poco de solicitud y todas decían lo mismo diciendo aquí está pasando algo y se vino y hasta los padres de familia y todo estuvieron de acuerdo pero eso fue digamos así la más el escándalo mayor dentro del colegio en esa época bueno resumen de toda su vida como estudiante del bíblico estudió todo el tiempo ahí no 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 yo estudié te dije dos años cuando vivíamos en el centro en la en la presentación porque me quedaba ahí ahí hice mi primera comunión y todo eso sí de allí nos mudamos para Turbaco entonces entré al gimnasio Bolívar que también una institución tú sabes de mucho renombre en esa época y después mi tía me acuerdo era la rectora de ella Catalina pero ella la nombran secretaria de educación y entonces mi papá decidieron mejor que volviera como ya no tenía la protección de ella allá y eso que volviera al colegio de monjes entonces fue cuando me pusieron en el bife para segundo bachillerato por ahí lo que hoy es séptimo grado bueno Silvia algo que no hayamos tocado aquí en este tema algo que quieras recordar especialmente del colegio mira que tengo muchos profesores que todavía estamos en contacto con ellos Berta Padilla Mariana de Castro que es una escritora arjonera fue profesora de castellano y nosotros de hecho ella nos incentivó a la literatura muchísimo hicimos una vez que nos faltaba nota y ustedes tienen que recuperar esto como sea porque ustedes pasan mucho en el deporte en la música y yo necesito que ustedes me presenten un trabajo entonces hicimos un centro literario nos pudimos presentarlo y dicen tienen que recuperar esa nota como la van no nosotros vamos a hacer una obra de teatro porque eso nos ocurrió hacer la cenicienta en patines fíjate tú la cenicienta moderna era la época del patino entonces quien la que andaba en patines era la madrina obviamente y la cenicienta eso fue un espectáculo en el colegio la gente las alumnas todas maravilladas con la ocurrencia de nosotras y como otras compañeras que también en su momento pues querían salvar la nota y salían con que una poesía y ay escrita por quien? no mía y empezaban y que mariposas amarillas mariposas rosadas mariposas azules mariposas y cuando llegaban al amarillo porque el amarillo es el último colo que decía empezaban después a cantar mariposas amarillas Mauricio de Babilonia y ahí perdían el año esa no es ninguna poesía eso está escrito entonces de esa talla teníamos la compañera de de colegio ehm los otros profesores que recuerdo mucho ehm Domingo Arisa que en paz descanse ya murió era profesor de matemáticas y él nos dio unas lecciones de vida espectaculares él era un tipo alto moreno muy buen acuerpado pero maluco entonces él decía yo cuando nací mi mamá dijo este es mi príncipe hermoso entonces para su mamá ustedes todas son bellas así como soy yo así como soy así como soy yo de mi mamá el príncipe ustedes serán sus princesas pero aquí ustedes son las alumnas y me hacen el favor y van a estudiar porque todo aclaro en la época esa como decías tú antes de la adolescencia todos quieren estar pendientes de maquillaje de peinado de la cosa entonces él nos ponía por la línea con esa con ese recuerdo de él de su infancia Bueno Silvia muchas gracias por estos recuerdos sé que van a ser muy placenteros para sus compañeros no mamá lo que hay son historias de nosotras las compañeras y de hay muchos muchos recuerdos bonitos algo más que quieran anotar bueno me parece fantástico el hecho de que hoy día seamos todavía unidas no sólo para los festejos los bailes sino también para los momentos críticos tuvimos una compañera que estaba en muy malas condiciones una y la ayudamos su salud oral se le restableció totalmente ya por estas cuestiones en la pandemia falleció y y bueno le damos gracias a Dios que nos dio la oportunidad de en memoria de esos buenos momentos que pasamos en el colegio poderle brindar a ella ese apoyo ese apoyo y y con te digo con los profesores nos reunimos vamos a a comer eh los hicimos partícipes de nuestra fiesta de 40 años de graduada y mantenemos la comunicación yo tengo chat con mis profesores de esa época figúrate eso no no se da siempre entonces eso quiere decir que hubo una buena conexión una buena empatía y son más los que los recordamos con mucho cariño a pesar de que hayan en algún momento cuando alguno haya tenido se hayan tenido roces o o cuestiones de la edad y inconvenientes pero se mantiene la amistad se mantuvo la amistad o sea fueron más que profesores fueron siempre amigos bueno muchas gracias nada a la orden